¿Candados abiertos toda la noche? Es parte de lo que reportan los oficiales de policía mientras se realizan las rondas nocturnas en la zona comercial de Pérez Celedón. Este tipo de descuidos aumenta el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, sumados a otras costumbres que tienen los dependientes. Invitar a lo que es la parte del comercio a asegurarse de los candados. Hemos encontrado algunos locales que no han puesto el candado. Otro de los problemas que se ha dado es que a la hora del cierre bajan la cortina a media altura o medio la bajan y se nos han dado hechos de que ingresan, como saben que todavía están haciendo corte de caja, pero la cortina está un poco baja, no tiene seguro, ingresan y ahí todo pasa normal porque tras de eso la cortina está abajo. Entonces es importante que implementen tal vez reforzar mientras hacen caja por la parte interna para que no queden tan expuestos. Estos descuidos se presentan en buena parte de la zona sur, según los reportes de las autoridades de la Fuerza Pública. En Buenos Aires, un local comercial, ya pasó la noche sin candados, estaba viendo las novedades que se reportan, entonces sí es un llamado a la conciencia del tema de verificación de candados a los locales comerciales. Y es que los delincuentes aprovechan esos descuidos para cometer los delitos, que en muchos casos son para el consumo de sustancias prohibidas. Todo tipo de venta, en su mayoría nos genera una, bueno, principalmente delitos contra la propiedad, porque muchas personas cometen ciertos delitos para venir a comprar, e igual nos podría generar delitos contra la vía, que es lo que menos queremos, porque es una pérdida de vías humanas. Una revisión minuciosa es la principal recomendación de las autoridades policiales.